¡Eh! ¡Nas pasó! ¡Ale, le cansó! ¡Nas pasó! ¡Entonces vamos a bailar! ¡Salsa! ¡Cosa, locura! ¡Cosa, locura! ¡ momentá! ¡ momentá! ¡ once que se suman las texas del Une! ¡ nada más ¡ ¡eningamada! ¡ dentá! ¡ ¡ella me venta, dada! ¡ ¡era, ver! ¡ No! ¡No! Voy a hacer la batería, las guitarras, las prendes y las pique haciendo llamados Ya que nunca propene, no se siente campepe y sigue desde el paso que deja hacia frente Adelante, hacia atrás. Abre las manos y se suelen. Adelante, hacia atrás. Abre las manos y se suelen. Adelante, hacia atrás. Adelante, hacia atrás. Adelante, hacia atrás. Me deja pisar Ella muere, me gusta verla Vamos a besona y cruza la zona Hace que suba la temperatura Ella me deja La zona, la zona, la zona Hace que me bajura, siento la temperatura De la reucindación de movimiento de cintura De una sola, un Shaktiilo de la altura ¡Que mueve! ¡Que sube! ¡Que sube! Adelante, hacia atrás Abre las manos disensual Adelante, hacia atrás Abre las manos disensual al reasons al final al final al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!